Bueno, yo siempre he tenido mucho problema de peso desde que era niña y me he decidido elegir un modo de vida más saludable y hacer un compromiso conmigo misma. Conmigo misma para mi salud, porque he tenido mucho problema de dolor de rodillas y los doctores dicen que es por el sobrepeso. Tengo encima unas 40 libras y quiero que me acompañes en esta aventura. Tengo encima como unas 40 libras que son las que me están causando el dolor. Te pido que me acompañes en este reto. Voy a empezar 21 días y voy a estar grabando videos todos los días por ese 21 días. Trataré de hacer lo más corto posible, pero en realidad voy a hacer una hora de ejercicio. Usted también puede hacer una hora de ejercicio también en su tiempo a su comunidad. Simplemente repetir los ejercicios que estoy haciendo, repetirlos unas cuatro veces, repetición. En este caso lo he repetido solamente dos veces y le he cortado un poco, pero lo he hecho, normalmente lo hago hasta 25, pero ahora en el en vivo, ahora con ustedes lo estoy haciendo nomás hasta 15, 15 y vuelvo otra vez y repito. Estoy haciendo hasta 10, porque como estamos empezando, pero estoy haciendo nomás 10 y después vamos a ir subiendo y subiendo. Te pido que me acompañes en este reto y que seas testigo de mi transformación. Te voy a mostrar cómo estoy ahora. Mira cómo estoy ahora. Mira. Mira cómo tengo los brazos todos blanditos. Mira. 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 Nada. Nada. Mira. No se levanta nada. Ya. Nada. Y está blandito. Este. Mi panza. Los chichos. Como dicen por ahí. Vienen los chichos. ¿Cómo están esos chichos ahí? Esos chichos los quiero bajar. Y quiero que ustedes me acompañen y sean testigos de esta transformación. No. No.